Leo un texto de la noche de Tatelolco de Elena Poniatowska que recordaba y lo encontré de una entrevista que le hizo Elena a Margarita Isabel en el acumulado de testimonios. Margarita Isabel dice, yo le entré en movimiento estudiantil porque un día sin más llegaron los granaderos a la Escuela de Bellas Artes con perros, policías y cadenas y se llevaron a todo el mundo preso, así, fíjate, con la mano en la cintura. Y el INBA ni siquiera había dicho abiertamente si apoyaba o no al movimiento. Yo creo más bien que no, ¿eh? A muchos actores esta invasión arbitraria nos hizo tomar conciencia y resolvimos unirnos a los estudiantes y ayudarlos, pero de veras, no solo oyendo a las manifestaciones, agarrados del brazo o gritando a los mítines. Entonces constituimos una brigada de actores de teatro. Linda la Margarita Isabel. Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas, mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traición a todos. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se sienta entre nosotros. Rosario Castellanos. Te traje fabada. Ay, abuela, estoy malo del estómago. Entra Gilberto Guevara con una gorra de lana, que según Luis y Raúl y Saúl, el chale, no se quita jamás. La abuela le tiende los brazos. Mi Guevara, la abraza un largo rato. Es la clásica abuelita de los cuentos para niños. Gordita, dulce, el pelo blanco, una bolita de ternura. ¿Decías que está malo del estómago Raúl? Ay, abuela, es que aquí todos los días comemos de día de fiesta. El molito negro de los domingos, el pipián, la paella, lo que les enogada, la fabada, la cochinita pibil. La familia nos va a matar. Tengo el estómago hecho puré. Conversación de Raúl Álvarez Garín con su abuelita. Las mujeres le dieron al movimiento muchas de sus características de combatividad. Recuerdo algunas compañeras. Mirta de la Wilfrido Masiu, Tita y Nacha de Derecho, Berta de Medicina, Mari Carmen, Evelia, Betty de Ciencias, Consuelito, Maribilia y Adriana de Preparatoria, Marcia, por supuesto, miles más. En verdad miles más y como grupos, las maravillosas muchachas de enfermería del Poli, las de Ciencias Biológicas, las de Medicina de la UNAM, etc. En la toma del casco, las compañeras de enfermería se portaron como verdaderas valientes. Lo a Adelita les salió espontáneamente, de corazón. Curaron a los compañeros heridos, los sacaron del casco, los atendieron sin importarles el peligro. Todas ellas se han ganado a base de valor y compañerismo un lugar preponderante en el movimiento. En el último discurso de la manifestación silenciosa, cometí un error del que hoy me arrepiento. Incluí una frase por demás impropia. No lloremos como mujeres, lo que no supimos defender como hombres. Al día siguiente de la manifestación, al llegar a mi escuela, estaban dos brigadas de muchachas esperándome. Me pasé horas explicándoles, entre gritos y justas reclamaciones, que era un sentido metafórico la tal cita. Después, me disculparon amablemente. Y a los dos días, me llevaron un riquísimo pastel que los de la brigada de guardia devoraron con algunos otros compañeros. Esta es una extracción de La Noche de Tlatelolco, Eduardo Valle Espinosa, búho del Comité Nacional de Huelga. ¿Por qué llegaste tan tarde anoche? Porque hicimos una pinta. ¿En dónde pintaron? En el Palacio. ¿En el Palacio de Hierro? No, allí no. ¿Entonces en cuál palacio? En Palacio. ¿En Palacio Nacional? Sí. Por Dios, están locos de remate. Los pueden matar. ¿Qué les pasa? Están totalmente virolos. Somos inmortales. Además, todo lo tenemos re bien estudiado. La hora, quién echa las aguas, el coche andando, la cantidad de pintura. Tú olvidaste, tú olvídate, mi vieja, que papintas somos expertazos. Ay, no es cierto, no te creo. ¿Pero quién les dijo que hicieran esto? Por ahí, por ahí. ¿Y anoche qué hiciste? También llegaste tardísimo. Ah, anoche fuimos al Capri. ¿Al Capri? ¿A qué? Por puntada, era una tumba aquello, puros muertos haciendo que se diviertan, puras calacas brindando y un pinche show del año del caldo, cachísimo. Íbamos con tres cueritos y nos peleamos, Oswald, Javier y yo sin pagar la cuenta. Se lo merecen por tarados. Ay, Jan, se están muriendo, muchachos. Ay, desaparecidos, suceden cosas muy graves y tú una noche haces pinta y otra vas al Capri y sales sin pagar. ¿Qué les pasa? ¿De verdad están locos? No, mana. Si es esto, son ondas que no entran. Todos hemos cambiado mucho. Hemos tenido que madurar en circunstancias muy difíciles. Conozco casos realmente sorprendentes de personas que nada tenían que ver con el movimiento estudiantil y que para quienes era muy difícil explicarse muchos fenómenos de la política, del gobierno, de la sociedad y por aquello han aprendido a leer y a escribir. Para los estudiantes que eran miembros de una representación, además de la falta de una disciplina, han tenido que enfrentar otro problema. La mistificación, la deificación que llega de fuera. Se necesita mucha imparcialidad para vencer este obstáculo en el proceso de los cambios personales. En fin, puede decirse que se logra trabajar una vez que han resuelto interrogatorios y aunque algunos con resistencia, tarde o temprano llegamos a plantearnos. Yo era un joven muy activo. Fue la dirigente de mi escuela y al ingresar al penal tenía 21 años y muchas ilusiones. Romeo González Medrano, miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, detenido el 18 de septiembre de 1968, preso en Lecumberri. A mí me encanta la juventud de hoy, su moda, sus canciones, su libertad, su falta de hipocresía, su manera de enfrentarse al amor y de vivirlo. Prefiero a los Beatles que a Beethoven. ¿Cómo comparar a I'll Be Mine de John Lennon, The Fool in the Field de Paul McCartney, con los románticos de mi época? Yo viví sentada en el banco vivante túl de Agustín Lara, con mi pie chiquito como un alfiletero descansando en un cofinete. Mi mujer cantaba, Mujer, mujer divina. Y el hastío era pavor real que se aburría de luz por la tarde. No sé qué hubiera dado porque me dijeran, en vez de, y te has vuelto medrosa y cobarde, Y porque las rupturas se limitan a Leo mucho, tomo apuntes. He leído, por ejemplo, el México, riqueza y miseria de Alonso Aguilar y Fernando Carmona y recogí unos datos pavorosos, que además se refieren al año de 1967. Si solo fuera por esto, tendría sentido nuestra lucha, por estas cifras que ofrecen una imagen desgarradora de nuestro país. Mire, más de un millón de personas que solo hablan dialectos indígenas, alrededor de dos millones de campesinos sin tierra, Más de tres millones de niños, de 6 a 14 años, que no reciben ninguna educación. 4.6 millones de trabajadores que, entre 1948 y 1957, pretendieron internarse ilegalmente en los Estados Unidos. Cerca de 5 millones de mexicanos que andan descalzos y aproximadamente 12.7 millones que, en general, no usan zapatos. Más de 5 millones de familias cuyo ingreso mensual es inferior a mil pesos. Alrededor de 4.3 millones de viviendas y 24 millones de personas que en ellas viven, que carecen del servicio de agua. Más de 8 millones que no comen carne, pescado, leche o huevos. Y más de 10 millones que no comen pan. Casi 10 millones de trabajadores no agremiados. Cerca de 11 millones de analfabetas. ¿Para qué más datos? Estos bastan para darnos cuenta de qué pobres somos y cómo se necesita luchar. Ernesto Olvera, profesor de matemáticas de la preparatoria 1.